Y no me caso nada Cumbia nena, esto es amar Azul Así mi amor Y dale, dale a Mar Azul No me quiero casar, no me quiero casar No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser un gobernador No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser un gobernador No me quiero casar, no me quiero casar Vivir la vida de soltero y por la noche ser fiestero Mi vida de vaca No me caso, no me caso, no me caso, no me caso, no A partir de mañana, me marcho con tu hermana Ella me tiene enamorado, pero no gobernado No me caso, no me caso, no me caso, no No me caso, no me caso, no Palmas y las palmas arriba de todo Correme mi amor Y dice Y dale, dale a Mar Azul Y dale, dale a Mar Azul No me quiero casar, no me quiero casar Vivir la vida de soltero Y por la noche ser fiestero Mi vida de vaca No me caso, no me caso, no me caso, no No me caso, no me caso, no me caso, no A partir de mañana me marcho con tu hermana Ella me tiene enamorado pero no gobernado No me caso, no me caso, no me caso, no No me caso, no me caso, no me caso, no No me caso, no me caso, no me caso, no